Un fluido supercrítico, que es lo que es, en principio, cualquier sustancia que se encuentre por encima del denominado punto crítico, por encima de su presión y temperatura crítica. En estas condiciones tienen unas características particulares que hacen que se comporten con propiedades entre líquidos y gases. Tienen densidades parecidas a las de los líquidos, con los que son buenos disolventes, y propiedades parecidas a las de los gases, como la difusividad, con lo que tienen un gran poder de penetración. Estas propiedades tan particulares, mixtas entre las de los líquidos y las de los gases, hacen que se puedan utilizar en multitud de procesos, como extracción, precipitación, que es nuestra línea, impregnación, depuración, etc. Con el último proyecto que nos han concedido, lo que intentamos hacer es aprovechar sus productos agrarios, como por ejemplo las hojas de mango. Las hojas de mango son muy ricas en antioxidantes, entonces extraemos estos compuestos antioxidantes y luego lo que hacemos es precipitarlos. Al precipitarlos en forma de nanopartículas, se obtiene una mayor capacidad antioxidante todavía. Para que no se degraden estas partículas, luego las encapsulamos con un polímero biodegradable, y lo que pretendemos hacer con este proyecto, que es lo más novedoso, es también precipitarlos junto con una proteína, una quemoquina que se llama, que va directa al páncreas. ¿Por qué? Porque la insulitis se ha visto que es debido a una hiperoxidación, entonces si se tiene sustancias antioxidantes que eviten esta hiperoxidación, se podría prevenir la insulitis. Entonces, esto es lo más novedoso, el biofuncionalizar las partículas, las nanopartículas con esta quemoquina, para que vaya directa al páncreas y se produzca allí su liberación. Colaboramos con un grupo de biomedicinas de la Universidad de Cádiz para probar estas partículas de extracto de ojo de mango que hemos precipitado en animales y ver si el tratamiento es eficaz contra la diabetes. ¡Gracias!